¿Quién es Gerardo Cartón? Yo creo que es un Transformer. Como diría Parade, un Transformer demasiado humano. Gerardo Cartón es un luchador. Pero le admiro sobre todo por haber querido cambiar su vida sin renunciar a seguir haciendo las cosas que más le gustan, que más le apasionen. Eso creo que es Gerardo Cartón.